Para mí hay que apostar al país y sumarse a la lucha. ¿Qué proyecto de vida tenés? Quiero estudiar para maestra jardinera. ¿Vos? Me gustaría hacer otro curso de barman para perfeccionarme más. Estudiaba inglés, francés. Y yo quisiera trabajar a Cancún, a España. ¿Pero no me dijiste que no te querías ir del país? No, pero ahí... porque ahí te pagan mejor, todo eso. Pero entonces te querés ir del país. Más o menos. No tenés bien claro lo que querés. Sí, sí, yo quiero ir a hacerme mi capitán, mi... Hola, ¿con quién estoy comunicado? Con Gustavo. Gustavo, ¿de dónde sos? De Escalada. Gustavo de Escalada, bienvenido a Cupido. Gustavo, atención con tus palabras, que deberán estar, por supuesto, en contra de las apariencias y ser muy medidas. ¿Qué te parece Natalia, Gustavo? ¿Qué te parece Manuel? Y la pareja, bueno, me gusta. Lo que sí te digo, la verdad es que son incogidos. ¿Cómo te vas? Bien. ¿Estás bien, Hugo? Sí. ¿Estás un poco triste, tal vez? Eh... No... No, para nada, Hugo. ¿Qué te está ocurriendo en esta vida, Hugo? Fuera de... ¿Qué te ocurre, Hugo? Venís de algún fracaso amoroso, acabás de vivir una suerte de tragedia familiar, estás sin trabajo... ¿Qué te está ocurriendo, Huito? Eh... No, yo había empezado la facultad. ¿A estudiar qué? Eh... Había elegido una carrera corta. ¿Cuál? Eh... Para hacer electro en separogramas. ¿Para hacer electro en separogramas? ¿Y qué ocurrió? ¿Te lo hiciste vos mismo y quedaste así? ¡Ah! ¿O desististe de la carrera? Eh... Sí, me fue mal. ¿Te fue mal? ¿Y en el amor, Hugo? ¿Y en el amor? ¿Tuviste o no tuviste algún fatito en algún momento? ¿Tuviste algún roce? ¿No tuviste ningún tipo de roce nunca, ni con un animal? ¿Qué pasa en el amor, Hugo? Eh... No, o sea, siempre... Siempre tuve así como... Compañerismo, pero nunca... Nunca se llegó a nada. Nunca se llegó a nada. ¿Cuántos años tenés, Hugo? 28. ¿Sos un ser tímido, podríamos decir? Eh... No, no, no es eso. Sonríe un ratito, a ver. Sonríeme, Hugo. Vamos, dibuja en esos labios alicaídos una sonrisa, por favor. Que las chicas quieren ver una sonrisa de parte de tu boca, Hugo. No hay sonrisas en tu boca, Hugo. No hay sonrisas. No se muevan. En algunos instantes... ¡Marcelo! ¡Alejandra! Y Hugo con esta sonrisa... Hugo con esta sonrisa... Hugo con esta sonrisa... Hugo con esta sonrisa... Continuarán seduciéndose aquí, en la tarde en vivo de Cupido. Eva, allí la tienen. A ver, un beso a cámara, Eva. Muy bien. Ya regresa él, que está en el otro lado, el varón en cuestión. A ver, una sonrisa a cámara. ¿Por qué no? Marcelo. Ahora sí, Eva y Marcelo... Se buscan, ¿sí? Bueno. Eh... Bueno... Eh... ¿Y tenés proyectos? ¿Sos muy soñadora? Sí, sí, sí. Sueño. ¿Vos soñás? Eh... ¿Tenés sueños? Sueños, sí. Imágenes. Se me vienen a la mente. Yo cuando me refería a sueños, no me refería a soñar una noche y tengo sueños. No, yo me refiero a una meta, un objetivo. Eh... Metas... Hay metas en la vida, pero yo no... No... No sueño con una meta... Sí. Hasta no llegar a esa meta. Digo... Eh... Sí. Quiero ser... Abogado, ¿no? Y... Llego a esa meta, ¿no? Yo espero... O sea que primero vos llegás a ser abogado y después soñás. Después sueño. Siendo abogado. Sí, siendo abogado. Un ejemplo. Claro. Hola, ¿quién está ahí? Hola. Sí, ¿cómo es tu nombre? Sí, Mariano. ¿De dónde sos? Eh... San Fernando. ¿Qué te parece? ¿Funcionará esta pareja? ¿No funcionará? No, para mí no. ¿Por qué, Mariano? Y ella está bárbara. No, no, el pibe me parece muy tímido. No... La verdad es un pelotudo. ...de Cupido. Por favor, Gisela, colocate los auriculares, porque los siguientes consejos no podrán ser oídos ni por Benjamín, ni por Luis. ¿Escuchas bien, Gisela? Gisela, hay un dato de la vida de Benjamín que te puede resultar muy interesante. Te diría además que le pregunte sobre esto porque vas a conquistar su corazón y va a caer rendido por vos. Preguntale por su mamá. Preguntale por su mamá. Haceme caso. Eso es todo, Gisela. Ahora sí, entonces, Gisela, Benjamín, Luis, continúen seduciéndose. ¿Vos sos? Benjamín. Sí. ¿Tu mamá? No, no, falleció hace un tiempo atrás. ¿Ah? Perdón, sí. Fue un pozo muy grande para mí, ¿viste? Fue algo muy duro. Belén y Germán, conóscanse. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo andas, Germán? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Cuéntame, ¿cuántos años tenés? 19. Decime, Belén, más o menos físicamente, ¿cómo sos? Rubia, ojos verdes, soy petiza, unos 60 casi. ¿Ah, sí? Sí. O sea, sos media, media, pero no sos muy alta. No. Los teléfonos del amor están que arden. Hola, ¿con quién estoy comunicado? Hernán de Flores. Hernán, en contra de las apariencias, por supuesto, sin referirte a ningún dato físico, ¿qué te parece, Belén? ¿Qué te parece, Germán? Germán me parece un chabón poco ansioso. Ahora, yo le recomendaría a Germán que interrogue un poco más acerca de la vida privada. Y también le recomendaría que se levante, porque es una gorda de mierda. Porque es una gorda de mierda. Natalia Matías. ¿Se duzcanse? Con respecto a cada uno de ustedes, a ver si pueden describir así en pocas palabras, ¿cómo sería un día de cada uno? Matías, a ver, ¿cómo sería tu día? Un día bastante... ¿Desde que te levantás hasta que te acuestas? Un día bastante agitado, te digo. A la mañana, ahora mis sobrinas al colegio. Al mediodía, no sé, estar mirando televisión. No sé, y a la tarde, no sé, miro televisión, o sea, pero es como que me canso de nada. Ah, ¿sí? Cali, Erika, Chuy, continúen seduciéndose. ¿Vos, Chuy? ¿Cómo sos? Soy regroso, o sea, voy al gimnasio todos los días. Así que, tengo, tengo tubos todos. Cali, ¿tenés alguna fantasía sexual o algún tipo? Fantasía sexual, realmente no pensé ninguna. ¿No? ¿Y vos, Chuy? Yo tengo muchas. Una buena sería, qué sé yo, hacer un enema con la lengua. No. O, no sé, ponerte una manzana en la boca y chuparte las conchas para sacar cidre, algo así. Capaz. Bueno, dice ya, muy... Chuy. ¿Sí? Te puedo mandar el saludo a tu tía, Denise. Está bien. Y, ¿coso? A Marcelo, también. ¿Quién es Marcelo? Agachate y conocelo. Ah. Sí. Erika. Sí. Supongo que estás en una isla desierta. Sí. ¿No? Y cae una bomba. Y estamos nosotros tres. Y vos tenés dos salvavidas. Uno te lo ponés vos, el otro, ¿a quién se lo das? Me lo da a mí porque vos sos pesadísimo, negro. Supongo que acá, Lynn. Eh. Porque yo soy pesadísimo. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. ¿No tenés acento paraguayo? No, porque chiquita, chiquita, viví acá. Contame, ¿qué estudiás? Estudié Administración de Empresas. Me recibí y ahora estoy trabajando y nada. ¿Vos? Eh, nada, yo estoy de base. Soy ama de casa. ¿Cómo ama de casa? ¿Cuántos años tenés? 17. Me gusta estar en mi casa, bailar, hacer música. ¿Suelo en tu casa? ¿Pero qué estás? ¿De lunes a viernes en tu casa? ¿Bailás en tu casa y los viernes salís? Los viernes y sábado. Ché, ¿y bailás bien? Sí, me gusta. Me gusta bailar a lo brasileño, reggaetón, lecto dance. Buena onda, yo bailo para la mierda. Va mal, muy mal. Va, no muy mal. Te podría enseñar. Te podrías enseñar. ¿Qué es lo que más te gusta enseñar? El reggaetón atrevido. O sea, yo veo, o sea, mucho, como apoyar bastante. Eso me encanta hacerlo. Ah, ¿te gusta hacerlo? Mirá. Bueno, sí. Me gusta ser atrevida. La química es perfecta. Está claro que el atrevimiento de ella le cae como anillo al dedo al timing de él. Desde chiquita siempre fuiste atrevida. Claro, desde chiquita. O medio que fuiste aprendiendo a ser atrevida. No, no sé. Pasaron los tiempos. Te atrevitiste. ¿Cuál sería tu fantasía sexual? Hacer un jacuzzi con burujitas. ¿Te gusta mirarlas o que te entren en algún lado? No entiendo. No, que me gusta estar en tu jacuzzi. Fantasía sexual mía. Y sería estar como capaz. No sé, muchas mujeres. ¿Estamos hablando de cuántas mujeres? Capaz muchas. Pero no voy a llegar a estar con las 15. ¿Tenés muchos años de experiencia sexual? ¿Hace cuánto que estás en el mercado del sexo? ¿Hace cuánto que estás en el mercado del sexo? Eso es. Hace tres años. No, no me gusta gastar plata. Trato de no. Soy medio rata. Como que también me gusta que la mujer se pague sus cosas. Está bueno eso. Está bueno que la mujer se pague sus cosas. Por la liberación femenina. ¿Te gusta regalar o gastar por una mujer? No, no. Para nada. Bueno. No, no. No, le regalo mi ser. Eso es mucho. Para el final, un humilde pedido para las chicas. Por favor, hagan fila y arrodíllense ante el hombre que hará estragos en la costa atlántica. Marlene, atención. ¿Te gusta Nicolás de Tracy? ¿Nicolás, te gusta Marlene, Juana y Gillo? ¿Qué te parece Marlene? No podés hablar. ¿Estás convulsionada, Marlene? No. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Qué es lo que te deparaba Cupido? ¿Estás conforme? Sí, muy. Ay, claro que sí, Nicolás. ¿De qué se trata? No es lo que esperaba, pero es Lina Pío. ¿Qué música te gusta? Me gusta todo tipo de música. Ah, sos mente abierta. Está bueno. Mente abierta, sí. Sí. No escucho lo que es cumbia villera. Yo tengo un problema con los que son chinos, digamos. ¿Cuál es tu problema? Y cuando se me acercan y me hablan. ¡Este van! Y porque, no sé, es como... En realidad no es... Tengo una explicación, ¿viste? No tengo medios justificativos. ¿Cómo Cupido sabe muy bien que explicaciones... ...es un minero que vos no hay? Entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Y rechazo. ¡Rechazo! ¿Por qué, Esteban? Por el olor a ajo que tienen, o por cómo hablan, o por las caras que tienen. No me gustan. Ojo, tengo un par de amigos orientales. Pero, ¡per felicitaciones, Esteban! Tienes un par de amigos orientales. Tengo amigos orientales, pero porque no son chinos. Después, bueno, un poco... La gente así, media sucia. Y los cabezas también. ¡Los cabezas! Los cabezas. ¿Cómo son los cabezas? ¿Cómo son los cabezas? Y los que hablan con ese idioma horrible... Guacho, todo así. ¡Eh, guacho, amigo! ¡Tockeol esa cabeza! ¿Viste? La verdad... ¿Qué otra cosa caracteriza a los cabezas? En la coladera de la cara, todos los piercings, el pelito, la ropa... Vos lo ves por la calle y te querés usar de cuadro, si son mojados, no salen para nada. ¿Qué tenemos que hacer con los cabezas, Esteban? La verdad, sí, es un pensamiento nazista, ¿viste? Matarlos a todos en un mural y matarlos en tira cada uno. Porque no tienen cura, son un desastre. Te querés cruzar para el otro lado cuando ves a un cartonero, un guachiturro, te querés correr, pero bueno. Lo que pasa es que uno no tiene tiempo para conocerlos a todos. Entonces los mete todos en la misma bolsa, ¿viste? Victoria Varela. ¿Te gusta Esteban Roberto Antonio Vitone? Esteban Roberto Antonio Vitone. ¿Te gusta, Victoria? ¡Hay pareja! Victoria, ¿qué tenés adelante de tus ojos? Un chico muy lindo y muy interesante, al cual me gustaría conocer. Una chica normal, bien. Por favor, pónganse de pie. De piquito. ¿A ustedes les gusta Majin? Bueno, ¿te gustan las golosinas? Me encantan las golosinas. ¿Sos goloso? Sí, exactamente. En todos sentidos soy goloso. ¿Cómo te gusta que te digan? Eh, mirá, me dicen Majin, pero si se te complica mucho me podés decir Juan. ¿Pero por qué Majin? Porque yo he saludado a la gente diciendo, ¿qué hace de máquina? ¿Qué hace de máquina? Y uno me dijo, ¿qué hace de Majin? Y me quedó así. Ah, bueno, yo pensé que era por otra cosa. Ah, bueno, si querés, también por eso, vamos a ponerle. Ah, bueno. Pero no, no era esa intención. Ahora estoy tranqui. Emilia, ¿te gusta Juan Martín Traiber? Juan Martín. ¿Te gusta Emilia Pedotti? ¡Hay pareja! A ver, Emilia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es eso que tenés frente a tus ojos? Que sí, que sí, que me gusta. Juan Martín Traiber, ¿qué tenés delante de tus ojos? El cielo. ¡Asten! ¡Es una, una night! Hola, ¿quién está ahí? Eh, hola, Cúpido, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Eh, Alberto de Palermo. Pasamos al grano, Alberto, por favor. Sí. ¿Qué te parece, Mara? ¿Qué te parece, Juan Pablo? No hables, por favor, de su aspecto físico. No, no, no. ¿Son compatibles? ¿Funcionarían? Mirá, yo sí apuesto a la pareja. Bueno, la verdad que sí, son compatibles porque la verdad es que los dos, bueno, son los dos más feos que estar mierda descalzo. Una pareja. Amor entre Matías y Andrea, que por supuesto nunca en sus vidas se cruzaron, que nunca antes tuvieron ni siquiera un solo contacto visual y que ahora, tras haber conversado a ciegas durante esta media hora, acaban de verse las caras por primera vez en sus vidas. Acaban de tener este primer contacto visual. Y, Andrea y Matías, ustedes saben que el reglamento de Cúpido indica que, para reafirmar las decisiones que han tomado, deben darse un pequeño peso, o lo que vulgarmente se denomina piquito. Cúpido, adelante Andrea y Matías, adelante Andrea y Matías. Matías, ¿qué te parece lo que tenés al frente a tus ojos? Muy una chica, como, físicamente como persona. Andrea, ¿qué te parece lo que tenés al frente a tus ojos? No puedo hacer nada, ¿no? ¿Hace cuánto no tenés relaciones? Bastante. ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos, año y medio ponele. Sí, bastante. Es al hombre araña ahí abajo, ¿no? ¿Y qué te elaboramos? Ahora soy administrativa. Trata de entre. Es incómodo, ¿no? ¿Proyectaste más a futuro? ¿O por el momento estás bien como estás? Me gusta vivir el presente cada día, que se me presenten las oportunidades, etc. ¿Vas a la planta rodadora? Yo quisiera hablar con la producción. Vamos a empezar a grabar un programa nuevo con dos participantes nuevos, ¿no me parece? ¿Qué estás más cómodo? ¿Qué te gusta hacer? Y ahí me gusta, me gusta probar cosas, ¿viste? Patitas al hombro. O sea, millonero solo, no. Me gusta innovar. ¿Querés que en la próxima audición participe directamente tu campera de cuero buscando novio a ella? Y gana. ¡Qué alegría, qué alegría! Adriana y Martín continúen conociéndose. ¿Novios? Hechos pocos. Más o menos. ¿Cuánto más o menos? Hoy, claro. ¿Un número? No, 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 no me acuerdo. Las líneas telefónicas del amor están ardiendo. Hola, ¿quién está ahí? Hola. Sí, ¿cómo es tu nombre? Florencia. ¿De dónde sos? De Quilmes. Florencia, en contra de las apariencias, sin referirte ni al aspecto físico de ella, ni al aspecto físico de él. ¿Qué te parecen? ¿Son compatibles? ¿Funcionarán? ¿No funcionarán? Yo pienso que no, porque yo la conozco a ella y es reputa, pobrecita. Y es reputa, pobrecita.